¡No te voy a dejar el malo! ¡No te quiero! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te quiero! Ya lo que ves, pero no es que... Te llevo es de palo... ¡¿Dejá?! ¡Huega! Yo bien dije que te iba a llevar este palo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién estaba arriba? ¿Y yo los había vestido en la revés? ¿Quién se vaya? ¿Quién se va? ¿Quién se va? No, que nosotros no estamos arriba. ¿Ey? ¿Ya tienes que p comparlo? ¡Ey, casco! Casco, ¿víjate? y chaparro con voz de vino está atrapado le cayó le quedó el palo encima y y que muchos de mí ha subido el palo no